¡Sterla! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Hola, Starla! ¿Adivina qué? Blaze está armando un equipo de Monster Ball. ¿Un equipo de Monster Ball? ¡Excelente! ¡Me encanta el Monster Ball! Si consigo cuatro jugadores, mi equipo podrá jugar en el torneo de Monster Ball. ¿Qué dices? ¿Quieres estar en mi equipo? ¡Me encantaría estar en tu equipo! ¡Excelente! ¿Escucharon, cerditos? ¡Voy a jugar Monster Ball! ¡Cerdos! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, no! ¡La cerca estaba abierta y los cerdos escaparon! ¡Cerdos tontos! ¡Vuelven acá! No te preocupes, Starla. Te ayudaré a atraparlos. ¡Muy bien! ¡Tenemos que atrapar ocho cerdos! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Mira! ¡Yo atrapé tres cerdos! ¡Y yo atrapé cuatro! ¡Contemos cuántos atrapamos en total! ¡Cuenten conmigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete cerdos! ¡Vamos, cerditos! ¡Muy bien! Se escaparon ocho cerdos. Y atrapamos siete. Eso quiere decir que falta esta cantidad. ¿Qué número es este? ¡Uno! ¡Sí! Solo nos queda un cerdo por atrapar. ¡Vamos! ¡Vayamos a encontrar el último cerdo! ¡Cerdito! ¡Cerdo! ¡Por mis parachoques! ¡Ese cerdo debe estar escondiéndose! ¿Dónde está el cerdo? ¡Ahí está! ¡En el espantapájaros! ¡Vamos, pequeñín! ¡Vamos a llevarte a donde perteneces! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ese era el último cerdo! ¡Oigan! ¡Ahora puedo ir a jugar Monster Ball con ustedes! ¡Toma! ¡Vas a necesitar esto! ¡Lista! ¡Mi propia raqueta! ¡Qué bien! ¡Esto es fabuloso, Blaze! ¡Ahora tienes dos Monsters en tu equipo! ¡Sí! ¡Pero nuestro equipo necesita cuatro Monsters para jugar en el torneo! ¡Debemos darnos prisa y encontrar dos Monsters más! ¡Vamos! ¡Vayamos a buscarnos más, compañeros! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Crusher tumbó el puente! ¡Oops! ¡El cuerno de la selva es mío! ¡Todo mío! ¡Es delicioso! ¿Qué hacemos ahora, Blaze? ¡Crusher no se puede escapar! Tiene que haber otra manera de cruzar ese pantano. ¡Esperen! ¡Yo sé cómo! ¡Podemos cruzar saltando sobre esos! ¡Wow! ¿Qué son, Stripes? ¡Son columpios de la selva! Si saltamos sobre ellos, podremos columpiarnos hasta el otro lado. ¡Así! ¿Lo ven? ¡No hay problema! ¡Empacaduras! ¡Ese columpio no está en equilibrio! Para que esté equilibrado, los dos lados tienen que pesar lo mismo. Stripes está en un lado, así que tenemos que ponernos en el otro. ¡Sujétate, Stripes! ¡Ya vamos! ¡Oigan! ¡Lo lograron! ¡Equilibraron el columpio! ¡Vamos! ¡Saltemos al otro columpio! ¿Listo, Stripes? ¡Listo! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Y estamos bien equilibrados! ¡Miren! ¡Mariposas! ¡Y miren! ¡Esa se paró en tu lado, Blaze! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ahora los dos lados no pesan lo mismo! ¡Rápido! ¡Tenemos que buscar otra mariposa para que se ponga en el lado de Stripes! ¿Dónde ven una mariposa? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Oye, mariposa! ¿Nos ayudas a equilibrarnos? ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Estamos en equilibrio porque hay una mariposa en cada lado! ¡Vamos! ¡Démonos, Pris, y saltemos al siguiente columpio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buen salto! ¡Cuidado! ¡Más mariposas! ¡Oh! 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 ¡Veis! ¡Me resbalo! ¡Oh, oh! ¡Hay tres mariposas en el lado de Stripes! ¡Y solo una en nuestro lado! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar dos mariposas más para que se paren en nuestro lado! ¿Dónde ven dos mariposas? ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Oigan, mariposas! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo equilibrando, chicos! ¡Y miren! ¡Ahí está el final del pantano! ¡Oh! ¡Es un salto bastante grande! ¡Vamos! ¡Saltaremos juntos a la cuenta de tres! ¡Cuenten con nosotros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Miren! ¡Allá! ¡Es el equipo morado! ¡Vamos, Pickle! ¡Si trabajamos juntos, podemos pasarlos velozmente! ¡Usemos mi visor para saber qué tan rápido tenemos que ir para pasarlos! ¡Cambiando a modo visor! Mi visor dice que el equipo morado va a una velocidad de tres. Para pasarlos, necesitamos un número mayor que tres. ¿Cuál número es mayor que tres? ¿Dos o cinco? ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Vamos, Pickle! ¡Aceleremos hasta cinco! ¡Woohoo! ¡Mírenme! ¡Voy a cinco! ¡Buen trabajo, Pickle! ¡Lo logramos! ¡Miren! ¡Allá está el equipo amarillo! ¡Me gustaría pasarlos a ellos también! Parece que van a una velocidad de seis. Entonces, para pasarlos, debemos ir a un número mayor que seis. ¿Cuál número es mayor que seis? ¿Cuatro? ¿O nueve? ¡Nueve! ¡Sí! ¡Sujétate, Pickle! ¡Iremos a nueve! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Los pasamos! ¡Oh! ¡Gracias por ayudarme a correr tan rápido! Oye, es lo que hacen los compañeros, ¿recuerdas? ¡Los compañeros siempre se ayudan el uno al otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Allá va nuestra vela! ¡Voló hasta la cima de esa montaña! ¡La conseguiré! ¡La conseguiré! ¡Oh, no! ¡Crusher intenta llevarse nuestra vela! Tienen que subir la montaña antes de que él lo haga. Oigan, ya sé. Podemos llegar súper rápido a la vela si usamos la energía eólica. Podemos usar una cometa. Las cometas usan la energía eólica para volar alto. Construyamos una cometa para que podamos volar hasta allá arriba y llegar hasta la vela. Primero, necesitamos un hilo. Es la cuerda larga que te permite controlar a dónde va la cometa. Para hacer un hilo, digan hilo. ¡Hilo! ¡Perfecto! Ahora necesitamos un carrete para controlar qué tan alto vuela la cometa. Para hacer el carrete, digan carrete. ¡Carrete! Para darle forma a la cometa, necesitamos un marco. ¡Digan marco! ¡Marco! Por último, pero no menos importante, necesitamos una cubierta para que el viento tenga una superficie que impulsar. ¡Digan cubierta! ¡Cubierta! ¡Miren! ¡Soy un Monster Machine Cometa Voladora! ¡Eres una cometa increíble, Blaze! ¡Gracias, chicos! ¡Sujeten el carrete! ¡Esta cometa está lista para volar! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡El viento te está subiendo! ¡Sí! ¡Qué bien vuelas, Blaze! ¡Por fin! ¡Esa vela es toda mía! ¡Wow! ¡Oye! ¡Es Blaze la cometa! ¿Place la qué? ¡Tenemos la vela! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! ¡Bájennos! ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¡Gracias! ¡Nunca podrán pasar mis... ¡Bichuelas mecánicas! ¡Me pregunto qué son estas plantas extrañas! ¡Oh, oh! ¡Parece que son... ¡habichuelas mecánicas! ¡Closher debe estar tratando de impedir que compitamos en el torneo! ¡Blaze! ¡AJ! ¡No podemos bajar! ¡Seg, muy alto! ¡No se preocupen, equipo! ¡Encontraremos una manera de salvarlos! Necesitaremos una sierra gigante para cortar esas habichuelas mecánicas. Y conozco una máquina que tiene una sierra gigante. ¡Una taladora apiladora! ¡Pueden cortar árboles enormes! ¡Qué buena idea, AJ! Construyamos las piezas para convertirme en una taladora apiladora. Primero necesitamos un brazo de soporte lo suficientemente fuerte para levantar los tallos de las habichuelas. Para hacer un brazo de soporte, digan... ¡Brazo de soporte! ¡Brazo de soporte! ¡Excelente! Ahora necesitamos un brazo que agarre los tallos. Para hacer uno, digan... ¡Brazo de agarre! ¡Brazo de agarre! ¡Muy bien! Ahora necesitamos una sierra circular gigante. Para hacer la sierra circular, digan... ¡Sierra circular! ¡Sierra circular! ¡Oh, sí! ¡Soy una taladora apiladora! ¡Monster Machine! ¡Vamos, Blaze! ¡Tenemos mucho que talar! ¡Con ¡Fiek! 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 Solo queda una bichuela mecánica, y Darrington está sobre ella. ¡Darrington! ¡Tarán! ¡Muy bien, Pickle! Estoy listo para soplar el cuerno de la selva. ¿Pickle? ¿Pickle? ¿A dónde te fuiste? Estoy aquí arriba, Crocher. Subí a buscar una merienda. ¡Pickle, bájate de ahí! Quiero soplar el cuerno de la selva para convertir a los animales en mis mascotas. ¡Y abajo, Crocher! ¡Yuck! ¡Oops! ¡Oye! Eso suena como... ¡Blaze y Stripes! ¿Qué? ¡Oh! ¡No puedo creer que nos estén siguiendo! ¡Sí! Deben querer mucho ese cuerno de la selva. ¡Tal vez! ¡Tal vez deberías devolvérselo! ¡Oh! ¡Tal vez deberías hacer algo extra malo para que no nos puedan seguir más! ¡Haré! ¡Un chef robot gigante! ¡Cielos! Esto cocinará algunos problemas para Blaze y sus amigos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Crocher es un chef robot! ¡Ningún robot chef impedirá que recupere mi cuerno de la selva! ¡Está bien! ¡Iré por el otro lado! ¡Cielos! ¿Cómo pasaremos a ese robot? Cada vez que intento pasar, bloquea el camino con esos sartenes. En este momento, el Robot Chef tiene dos sartenes vacíos. Pesan lo mismo, por eso está equilibrado. Pero si llenamos uno con waffles gigantes, entonces los lados no estarían iguales. Estaría desequilibrado y se caería. ¡Me gusta! ¡Vamos! Ayudemos a convertirme en una waflera gigante para que pueda hacer todos esos waffles. Primero necesitamos calentadores eléctricos. Hacen que la waflera se caliente mucho. Para construir los calentadores, digan, ¡calentador eléctrico! ¡Excelente! Ahora hagamos las planchas cuadriculadas. Cuando las planchas cuadriculadas se calientan, se vierte la masa y se cocina los waffles. Para hacer las planchas digan, ¡planchas cuadriculadas! ¡Planchas cuadriculadas! Ahora solo necesitamos una bisagra. Eso es lo que nos permite abrir y cerrar la waflera. Digan, ¡bizagra! 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 ¡Excelente! ¡Soy una waflera... ¡Monster Machine! ¡Hagamos waffles! ¡Miren! ¡Nuestro primer waffle está listo! ¡Vamos! ¡Pongámoslo en el sartén del robot! ¡Está funcionando! ¡Ese waffle gigante hizo más pesado un lado del robot! ¡Rápido! ¡Hagamos más! ¡Si! ¡Woohoo! ¡Vamos. ¡No logramos! ¿Place y Peekles? ¡Oh, no! ¡Hago trampa y hago trampa, pero nada los detiene! ¡No tengo otra opción que hacer la mayor trampa que haya hecho! ¡Los detendré con mi... ¡Máquina de bolas de queso gigante! ¡No pueden ganar la carrera si nos aplasta una bola de queso gigante! ¡Empacaduras! ¡Cuidado, Picol! ¡Cielos! ¡Estuvo cerca! ¡Esas bolas de queso gigantes tienen mucha masa! Picol tiene razón. Si no tenemos cuidado, esas bolas de queso podrían aplastarnos. Hmm... ¡Tengo una idea! ¡Construyamos una aplanadora! Una aplanadora tiene un gran rodillo aplanador que es muy pesado. Tiene mucha más masa que esas bolas de queso. Con más masa... ¡Puede aplanar las bolas de queso! ¡Vamos! ¡Construyamos todas las piezas para convertirme en una aplanadora! ¿Qué? ¿Una aplanadora? ¡Esto lo tengo que ver! Primero necesito un brazo de suspensión para sostener el rodillo en su lugar. Para construir uno, griten... ¡Brazo de suspensión! ¡Brazo de suspensión! ¡Perfecto! Ahora necesito un eje sobre el que girará el rodillo aplanador. ¡Digan eje! ¡Eje! ¡Sí! Y por último, pero no menos importante, necesito un gran rodillo aplanador que pueda aplastar cosas. Griten... ¡Rodillo aplanador! ¡Rodillo aplanador! ¡Excelente! ¡Me convirtieron en un Monster Machine Aplanadora! ¡No quisiera hacer una bola de queso en tu camino! ¡Vamos equipo! ¡Comencemos a aplastar! Cuando vean una bola de queso gigante rodando hacia acá, griten... ¡Aplástala! ¡Aplástala! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! Gracias, pero todavía queda mucho queso. Manténganse atentos y prepárense. Cada vez que vean una bola de queso, griten... ¡Aplástala! 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 ¡Muy bien! ¡No más bolas de queso gigante para nosotros! El mástil de nuestro velero tiene que estar por aquí. Stripes, ¿puedes usar tu sentido de tigre para ayudarnos a encontrarlo? ¡Por supuesto, Blaze! ¡Oh! ¡Estoy oliendo algo! ¡El mástil está por... ¡Allá! ¡Recuerden! El mástil de nuestro bote es un poste largo y de color naranja. ¿Dónde está el mástil? ¡Sí! ¡Allá está! ¡En el acantilado del otro lado! ¡Ugh! ¿Cómo llegaremos hasta allá sin caernos en esa baba? ¡Yo puedo hacerlo! ¡Soy muy bueno saltando! ¡Saltaré de roca en roca! ¡Bien esto! ¡Garras de tigre! ¡No lo logré! ¡No! ¡Estoy resbalando! ¡Sujétate, Stripes! ¡Te tengo! ¿Estás bien, Stripes? Sí, pero... sé que puedo lograrlo con un poco más de potencia. ¡Ya sé! Stripes, puedes usar energía eólica. Si esperas hasta que sople el viento, te impulsará. Y te ayudará a saltar más lejos. ¡Buena idea! Pero ¿cómo sé si el viento está soplando lo suficientemente rápido? ¡Esto nos lo dirá! ¡Es un anemómetro! Mide qué tan rápido está soplando el viento. Y mientras más fuerte sople el viento, te impulsará con más fuerza. Ahora, la velocidad del viento es 2. Pero para impulsar a Stripes hasta la roca, la velocidad del viento debe ser 6. Avisemosle a Stripes cuando el viento esté en 6. Cuenten hasta 6 con nosotros. Comiencen en 2. 2... 3... 4... 5... 6... Díganle a Stripes que salte. Digan, ¡Salta Stripes! ¡Salta Stripes! ¡Salta Stripes! Lo logré. Sentí como el viento me impulsó. Pero la siguiente roca está muy lejos. Para hacer ese salto, Stripes necesitará un viento más fuerte para que lo impulse más lejos. Para llegar a la otra roca, Stripes tiene que saltar cuando la velocidad del viento sea 10. Cuenten hasta 10 con nosotros. Comiencen en 6. 6... 7... 8... 9... 10... 10... Ahora digan, ¡Salta Stripes! ¡Salta Stripes! ¡Salta Stripes! ¡Excelente! Stripes necesita un impulso más fuerte del viento. Para llegar al otro lado, debe saltar cuando la velocidad del viento sea 16. Cuenten hasta 16 con nosotros. Comiencen en 10. 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... ¡Salta Stripes! ¡Salta Stripes! ¡Salta Stripes! ¡Funcionó! ¿Tengo el máster? ¡Sí! ¡Buen trabajo, Stripes! ¡Buen trabajo, Stripes! ¡Qué buen salto!